Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Sexto misterio, el regreso de la sagrada familia a Nazaret. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Octavo misterio, la gloriosa muerte de San José, en brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él sólo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Día 13. No dudes en venir a mi humilde carpintería. Hijo mío, no dudes en consagrar tu vida al servicio de Dios. Jesús ha de ser tu amo y Señor. Ponte bajo sus órdenes. Desgasta tus energías en predicar su palabra a tiempo y a destiempo. En dar a conocer las riquezas insondables de su divino corazón. No dudes en venir a mi humilde carpintería cada vez que te sientas triste o los problemas intenten derribarte o cuando llegue a ti la enfermedad de manera inesperada. Yo, como esperanza de los enfermos, te daré alivio en tu sufrimiento. Clamaré a mi Hijo que te sostenga y que te sane de tus dolencias, si va en orden a su divina voluntad. No dudes en venir a mi humilde carpintería cada vez que tu corazón esté oprimido por el dolor o cuando los hombres te hayan negado una ayuda en un momento de gran necesidad. No dudes en venir a mi humilde carpintería cuando te sientas solo o quieras llorar a escondidas para que no seas visto. Cuando te sientas débil y creas que has perdido el impulso para proseguir tu camino. Cuando la tentación se venga sobre ti como un huracán violento. Con la ayuda de Dios sabré dirigir tu alma. Te liberaré de muchos peligros. Haré que cambie tu manera de pensar y de ver la vida. Le pediré al Señor que te colme de gracia y de bendición. Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.